Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy su amigo Moy Montes, de su programa Sin Pelos en la Lengua. Hoy precisamente tenemos que platicar de un tema muy importante que convoca y ocupa a las zonas, a la región Soque, donde se platicarán temas importantes. Hoy tenemos al ingeniero Juan Guerrero Hernández, el eje de Mopor. Me da muchísimo gusto saludarle, ¿qué tal? ¿Qué tal Moy? Mucho gusto de estar aquí, en esta calurosa tarde. Hoy precisamente estuvieron en este municipio de Iztacomitán, estuvieron platicando del proyecto que iniciaría la Secretaría de Energía en Chiapas, y la zona norte es uno de los más afectados sobre esta situación de la extracción del carburo, precisamente del petróleo. ¿Cuáles son los daños que le va a causar a nuestra región? Sí, mira, el día de hoy tuvimos una segunda asamblea aquí en la costela municipal de Iztacomitán para dar a conocer las pretensiones de la Secretaría de Energía ante el proceso de licitación de 12 pozos de extracción de hidrocarburos, uno de los cuales afecta directamente a Iztacomitán. Se busca el concesionamiento de 84.500 hectáreas en nueve municipios del territorio Soque, aquí en la zona norte del estado, y pues bueno, en el caso de Iztacomitán se afecta más o menos entre el 50 y el 60% de su territorio físico. ¿Y qué consecuencias trae esto? Pues bueno, es una afectación ambiental y cultural bastante grande debido a que para que cada uno de estos pozos pueda trabajar se requiere el uso y la utilización de 20 millones de litros de agua por cada uno de ellos, lo cual implica entonces un riesgo natural en cuanto a los vertientes que caen a la frente del río Blanco, específicamente aquí en Iztacomitán y en Chapultenango, que es un río que se surte de agua también aquí en el municipio. Y esto, a su paso, trae un proceso de contaminación de la misma agua debido a que para que estos pozos puedan trabajar se requieren 300.000 litros de químicos que se le adicionan al agua y eso obviamente hace un proceso de contaminación del cual es irreversible. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Ellos van a venir a imponer su voluntad? ¿Le tomarán opinión a los ciudadanos de Iztacomitán o de cualquier zona, a cualquier parte de los municipios como es Francisco León, como es Chapultenango, como es Compañalá? ¿O se llevará una consulta? Yo quiero que le digas a los amigos que nos están escuchando ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Porque eso es un gran contaminante. Prácticamente, que vengan esos programas, ¿qué significa muertos? Pues mira, nosotros le llamamos justamente así, proyectos de muerte porque son un atentado a la vida debido a que el principal recurso que se requiere para este tipo de proyectos es el agua, que representa la vida misma y cuál es el mecanismo que están adoptando. La Secretaría de Energía emitió una convocatoria el mes de agosto del año pasado de la ronda 2.2 en la cual debieron darse dos pasos previos que no se realizaron y por lo cual además hay oposición a esta licitación. El primero de ellos es que no se consultó previamente a las comunidades, no se informó de estas pretensiones, sino que se emitió directamente la convocatoria. Aún a pesar de eso, se tiene que hacer un proceso de consulta por ser estos pueblos indígenas, el cual no se está llevando a cabo conforme lo marca la Ley Nacional de Hidrocarburos. Por principio de cuentas, solo se han visitado cuatro municipios por parte de la Secretaría de Energía de los nueve municipios involucrados. Estamos hablando de Pichucarco, Istacomitán, Tecpatán y Francisco León. Y en dos de ellos no ha llegado CDI, que es la instancia federal que debe acompañar el proceso de consulta. CDI solamente se ha presentado a Istacomitán y a Pichucarco. Por si fuera poco, solamente se han dado a conocer algunas actas en la página oficial de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, en su rango de la CENER. Solamente se han dado a conocer actas de asamblea del municipio de Istacomitán. O sea, el proceso de consulta va muy detenido. Pues ahí le vamos a pedir de manera muy personal que usted nos haga llegar, nos haga usted llegar a esas actas, porque aquí en Istacomitán nosotros vamos a dar la batalla. Quizá mucha gente no va a compartir idea con nosotros, porque lamentablemente hay intereses políticos de grupos de poder que quieren que venguen el dinero todo. Que piensan que el dinero va a solucionar todo. ¿De qué te sirve tener dinero? Si no tienes salud, si no tienes agua, si tu atmósfera está contaminada. Así que ese es el compromiso que estamos haciendo con usted. ¿Cómo hay que organizar a la gente? Pues bueno, nosotros estamos estableciendo un proceso de articulación comunitaria. Vía ejidos, vía agentes municipales, estamos llevando a cabo un proceso en el que nos permita juntarnos los nueve municipios. Vamos en cinco, tenemos el trabajo ya fortalecido en Tecpatán, Francisco León, Chapultenango, ahora en Ixtacomitán y en Solosuchiapa. Esta articulación nos permite que hayamos diferentes colectivos u organizaciones participando aquí adentro. Está participando la OPEX-FOSICH, está participando el MOPOR, el Centro de Lengua y Cultura SOQUE, el Centro de Derechos Humanos para Ivantolomé de las Casas. Y se acaban de agregar en el último mes, se incorpora MODEVITE, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio que encabeza el Padre Marcelo Pérez, quien ya estuvo en Ixtacomitán en una ocasión y va a regresar el 31 de mayo. Y se incorpora también el Centro de Construcción de Ciudadanía y Seguridad, el SECOCICE de la UNACH, que es un centro en el cual se manejan, se estudian casos de defensa de derechos humanos, en el cual nos estamos apoyando para la lucha jurídica que también estamos dando. ¿Se imponen o consultan? Si deben consultar, se van a querer imponer. No vamos a permitir que se impongan. ¿Y qué hay que hacer para evitar que se impongan? Justamente para eso es la organización comunitaria, porque no vamos a permitir que se impongan proyectos de este tipo cuando las voces de los pueblos SOQUES es decirle no a estos proyectos de MOPOR. ¿Su nombre? Juan Guerrero Hernández, del Movimiento de Pueblos Regionales de la Resistencia. Muchísimas gracias. Esto es un tema muy importante que nos gustaría que ustedes lo compartieran. Vale la pena luchar por el bienestar de nuestra familia y el bienestar de su ciudad. Soy su amigo Moimontes, les invito a que nos compartan en redes sociales, en nuestra página Facebook Moimontes, en Twitter Moimontes y en nuestra página de www.moimontes.com. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle aquí al amigo que nos corte el video, porque él no sabe. Hay que darle un clip en medio. Muchísimas gracias.